Es una labor que HIV año con año lo hace para el beneficio de la comunidad. Obviamente aquí le tocó en estos dos meses a Cáritas, donde el año anterior fue nada más un mes, hoy fueron dos meses. Y esto es gracias a nuestros clientes en el redondeo, que ahí participan cada uno de ellos. Normalmente HIV se ha caracterizado por eso. Somos una empresa que comparte y aparte apoya y también obviamente con la compra de nuestros clientes, con el redondeo, para que se vea beneficiado en ese tipo de actividades. 20 años con esta labor, desde que nació HIV, ya son 21 años que tenemos aquí en Nuevo Laredo. Sí, afortunadamente sí, los clientes, de alguna manera el cliente que tiene HIV nos ha ayudado bastante con todo ese tipo de actividades. Sí, claro, afortunadamente nuestros clientes siempre nos han visto también que participamos, igual tienen toda la confianza y hacen el redondeo aquí. con la confianza.